Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino No, no, porque voy Sudo a la fuerza, con su marino A conquistar esa dama que tanto juega conmigo Por el rebuco, solo y sin amigos Voy tomando tantas cuentas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi vestido Y no me hice vida, mucha más vida contigo Quiero decirle al mundo que no se cruce en mi camino Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle al mundo que no somos amigos, dicenle 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 al mundo que no somos, dicenle al mundo